¡Aplausos! Bueno, yo creo que el Golfo nos une, también así como la frase que hemos estado sosteniendo, el Golfo de California va a unir a Baja California, a Baja California Sur, Sonora, Senado, a Nayarit, como siempre históricamente han hecho, sin embargo ahora hay que escuchar de qué manera lo estructuramos, de forma que vertebremos una política integral en lo económico, en lo político, en lo cultural, en seguridad.